Lo primero es conocer a quien una tarde más nos va a llevar a dar una vuelta por Almería, a recorrer las calles de Almería, para buscar noticias. De momento nos vamos con ella, con Mónica Aldehuela, que está en el Club de Mar. Te vas a embarcar, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú te has puesto crema? Sí, sí, me he echado crema. Ya me quemé ayer, así que... ¿Le has puesto a Piti? Sí, pobrecito, está sufriendo un poco. Le está dando todo el sol, pero bueno, estamos trabajando, es nuestro último día, está haciendo un esfuerzo. Ahí está, ahí está. Es que el trabajo se habla mucho de los reporteros, cuando llegan las borrascas y estas cosas, y las nieves que siempre los reporteros salen a la calle a contar lo que está pasando, pero ¿y esas cámaras que no salen ni siquiera? ¿Nadie los reconoce el trabajo porque no se sabe quiénes son? Pues, oye, aquí vamos a romper una lanza por ellos. Bueno, esta temporada ya no nos da tiempo, pero la temporada que viene, cuando nos encontremos ante situaciones así, lluvia, nieve, aquí no creo que haya mucha, pero bueno, así en momentos que ellos también sufran, nos cambiamos los papeles, cojo yo la cámara y que se les vea un ratito, ¿te parece? Efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿qué nos vas a enseñar hoy? Bueno, te voy a preguntar, ¿te gustan los barcos? Me gustan los barcos, sí. ¿Te gustan las pizzas? Sí, tengo cuerpo de ello. Sí, ¿no? Venga, genial. Pues entonces te voy a proponer un plan para estos días que nos vienen ahora. ¿Te parece? Perfecto, cuéntanos. Bueno, pues mira, te cuento. La empresa Bueno y Marine Horses se han unido y ahora hacen repartos, bueno, ahora no, la semana que viene empiezan a hacer repartos de pizzas a barcos en motos de agua. O sea, que tú estás en tu barco, llamas a la pizzería, mándame una cuatro quesos y te llegan las pizzas al barco. Algo así, claro, en vez de lanzártela, en vez de llevártela a tu casa, si te apetece pasar la tarde en el mar, pues te la llevan directamente. ¿Cómo? Vamos a preguntárselo, ¿vale? Que nos lo cuenten ellos. Estamos con Fran y con Francesco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Mónica. Bueno, cuéntanos de qué se trata este nuevo proyecto que vais a llevar a cabo. Pues nada, es un servicio pionero que hemos decidido crear, tanto Francesco Calderocci, como yo y nuestros socios, Antonio Santicontri y Luis Miguel Capel. Y bueno, básicamente es repartir comida en moto de agua a barcos. Pensamos que por qué puede disfrutar la gente en casa y no el que está en el barco pasando el día en alta mar. Y bueno, se nos ocurrió la idea y la pusimos en marcha. ¿Y cómo va? ¿Cómo funciona? Pues a nosotros nos entra la llamada, nos hacen el pedido, lo trasladamos a Buona, al restaurante, allí preparan la comida, nos dicen el tiempo aproximado. Y en función de las coordenadas y la ubicación de ellos, les damos un tiempo aproximado y nuestros riders salen en moto de agua para hacer la entrega. Bueno, vemos que tenemos por aquí detrás una moto, tenemos pizzas, tenemos la otra moto de agua. A ver, hacednos un poquito el papel, ¿no? De cómo sería ese proceso. A ver, cuéntanos. Sí, básicamente ellos mismos nos llaman una vez que tienen el pedido y las coordinadas, la ubicación exacta y nosotros enseguida volvemos, bueno, preparamos el pedido, preparamos la comida y con nuestras motos entregamos aquí en el puerto la comida, básicamente. Y ellos se encargan de llevarla. O sea, que tú llegarías con esta moto, ¿no? ¿Qué tenemos por aquí? Sí, correcto. Nosotros tenemos una flota de motos y con nuestros repartidores, nuestros riders, cogemos comida, la comida desde el restaurante, que está aquí cerquita, y llegamos hasta aquí al puerto. Por eso, la cercanía entre los dos establecimientos es muy importante a la hora de entregar con tiempo, o sea, con poquísimo retraso. Vamos, que llegáis aquí, vemos aquí las pizzas, las entregáis a ellos, una vez las tenéis vosotros ya, se las repartís a la gente que está en el barco y que quiere disfrutar de cena, de comida, porque cuéntanos en qué horario vais a repartir. Correcto. A mediodía no habría ningún problema. A mediodía, desde que abre el restaurante hasta que cierra, y sí habría una pequeña limitación en cuanto a la hora nocturna, a la hora de cena, puesto que una vez que, bueno, una hora antes de que el sol se haya puesto, las motos deben de estar en puerto, puesto que son embarcaciones que no tienen ningún dispositivo de iluminación y, por lo tanto, no pueden navegar cuando es de noche. ¿Y desde qué zona podemos llamar? Pues desde la zona de Almarimar, la zona de Poniente, hasta la zona de Cabo de Gata, el Levante. Bueno, todavía no lo habéis hecho realidad hasta la semana que viene, pero sí que habéis hecho pruebas, ya sabéis cómo va a ir todo. Cuéntanos cómo ha sido esto. Pues bueno, las primeras pruebas no fueron un éxito, la verdad, hay que decirlo, pero poco a poco fuimos perfeccionando la forma de hacerlo y tomando ciertas precauciones, hasta que al final conseguimos lo que buscábamos, que llegara tanto la pizza como cualquier plato de pasta o similar, en perfecto estado, hasta los comensales. ¿Y la gente a la que ya se lo habéis comentado que tiene barcos, qué os ha dicho? Pues nada, la verdad que muy contentos con la idea y que deseando hacer el primer pedido. De hecho, ya hemos recibido varias llamadas y tenemos a la gente un poco a la espera, hasta que iniciemos el servicio. Vamos a preguntarle a Francesco cuál es el menú que podemos pedir. Bueno, nosotros ofrecemos una carta muy, muy amplia, la verdad. No solo pasta, pizza, sino carne, ensaladas, plato frío, fresquito, bueno, apto para un día de sol como esto. Y también ofrecemos bebidas, refresco e incluso destilados, eso sí, muy importante. ¿Qué nos recomiendas pedir? Bueno, por supuesto, una abruzzese, la pizza que casi todo el mundo pide y le encanta. ¿Qué lleva? Lleva salsicha italiana de nuestra tierra, de Abruzzo, del centro de Italia. Mozzarella, por supuesto, pomodoro, tomate, fresco, de lo bueno, albaja y setas. Y un poquito de trufa negra de nuestra región. Bueno, esa es una de tus recomendaciones, pero si estamos con amigos, con una pizza solamente no nos llenamos, necesitamos algo más. Sí, por lo menos tres, cuatro, cinco y más. ¿Cuáles? Por ejemplo, la campana que lleva mozzarella, súper sencilla, pero buenísima, mozzarella de búfala de Napoli, tomate y albaja. O, por ejemplo, una pizza cuatro que se equivocada, la más conocida que lleva la masa negra, por ejemplo, y salame picante y salvia. O también la ramón que todo el mundo le gusta, o una carga todo. Hay un montón de pizzas que la gente aprecia. Y pasta también, por supuesto, carbonara, bolognesa, lasagna, todo eso. Bueno, pizza nos ha dicho una, la primera que nos recomendabas de pasta. A ti no es una solamente. No, no, no. ¿Cuál te quedas? Yo me quedo con una carbonara, una brucesi y una tallata dentro. ¿Con todo eso? Con todo, con todo. Bueno, ¿y cómo afrontáis vosotros este nuevo proyecto? ¿Con ganas? ¿Qué esperáis de él? La verdad que con muchísima ilusión, porque yo confío mucho en el proyecto, en esta sinergia entre dos empresas locales, porque yo creo que vamos a ofrecer un buen servicio, que la gente lo va a disfrutar, le va a gustar. Así que tengo mucha, mucha, mucha ilusión. Pues muchísimas gracias. A ti, Mónica. Muchas gracias. ¿Se ha quedado con ganas de decir algo más? Pues nada, decir también que a los pedidos superiores a 60 euros tendrán descuento en el alquiler de motos de agua de Marine Horses, así que aprovechen y pidan mucho y disfruten de ese descuento. Muchas gracias. No hay de qué, un saludo. Alfredo, barco, pizza, motos de agua, ¿qué más quieres? Alfredo, ¿me escuchas? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que si la escucho, perfectamente. Te decía. Me decías que ya tenemos moto, pizza, ¿qué más queremos? ¿Qué más quiero yo? Sí. Pues disfrutarla ya, o sea que cojamos el barco tú y yo, nos vayamos de vacaciones, en plan vacaciones en el mar, tú es que eres muy pequeña, tú no has visto la serie, pero daban ganas de irse a un barco de esos, llamar a la pizza y que nos traigan la pizza esa que te acaban de contar, que tiene una pinta espectacular. Me parece un plan perfecto para todos los 100.000 que tenemos apuntados, pero que este ya sí que sí tenemos que hacerlo. Mira, en pleno verano que estamos ya, si no hacemos eso, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nunca. Efectivamente. Bueno, Mónica, vuelvo contigo en un ratito, ¿vale? Hasta ahora. Ve haciendo el pedido. Voy, voy. ¿Qué te gusta? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te gusta? Tú ya sabes lo que me gusta. Hasta ahora, Mónica. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Terccoins. Gracias.